... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la democracia? Derecho a democracia. Esta es la democracia. Vosotros sois los perros de estos mamones. No sois demócratas. Sois perros. Perros. No demócratas. Ni policías. ¿Vale? ¡Aguar-h stolta! ¡Bolmá. 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 ¡Bolmá! ¡Bolmá! ¡No es justicia! ¡No es esta mierda! ¡Esto es una puta mierda! ¡Esto no es justicia! ¡Es una puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Esto no es justicia! ¡No es justicia! ¡Puta mierda! ¡No es justicia! ¡No es justicia! ¡Puta mierda! ¡No! ¡No es justicia! ¡Corte mierda! ¡No es justicia! ¡Sin vergüenza! ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que detenguen, hijo de puta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!